¡Qué linda se ve mi Cali! Ahora con el mío, transportando ya, pensando, por todita la ciudad Nuestro futuro es el mío, de Cali limpia y bonita Y también a todo el mundo, que la quieren conocer Inspirado por Boxer Por la ermita y por el río Sultana de mi querer Cali Tropical Edén ¡Qué linda se ve mi Cali! Ahora con el mío, transportando ya, pensando, por todita la ciudad Las mujeres más hermosas, en Boxer ya la verán Lindas, dulces, mariposas, con su cuerpo escultural Les canto por ser tan bellas Las de Santiago de Cali Y a las mujeres preciosas ¿Quién las quiere conocer? ¡Sí! Y la gente se va a desplazar Y en el río se va a transportar Y la gente se va a desplazar Y en el río se va a transportar Por toda la quinta Por toda la quinta Vale, gigante azul Por la avenida tercera Y por toda la primera Sámenco y Calima Puerto Macarino Guadalupe, Cacetoro Cañavera lejos De Santiago de Univalle También Agua Blanca Y la gente se va a desplazar Y en el río se va a transportar Y la gente se va a desplazar Y en el río se va a transportar Música Hey, ook ¡eh! ¿Qué le digo es la verdad? Con el mío Cal y cambiará Mujeres, mujeres, este cuerpo escultural Con el mío Cal y cambiará Es una realidad, es una realidad Con el mío Cal y cambiará Línda y bella realization Seré tanto en el mío, Cali cambiará. ¡Uy, mamita! ¡Oiga, mi rebeja! ¡Ven para que veas! ¡Oiga, mi rebeja! ¡Ven para que veas! ¡Oiga, mi rebeja! ¡Con el mío Cali cambiará! ¡Calle 13 con la 15! ¡Con el mío Cali cambiará! ¡A la sucursal del cielo! ¡El mío la cambiará! ¡Sultana de mi querer! ¡Cali Tropicale! ¡Oiga, mi rebeja! ¡Saoko!